La tranquilidad de la mañana en Draque de Osa se vio interrumpida por esto. Una persecución por parte de una lancha del Servicio Nacional de Guardacostas, buscando detener a otra embarcación. Por lo que se capta en los videos, hubo disparos. Otro video captado desde una embarcación que transportaba turistas, dejó ver la situación muy de cerca. Al cierre de edición, el Ministerio de Seguridad Pública no había hecho un reporte oficial sobre la situación que se vivió en Draque de Osa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!